Hola, soy Mónica Guadarrama y hoy les voy a hablar del libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Julio Verne fue un novelista francés nacido a los inicios del siglo XIX y es considerado el padre de la novela científica. El mayor propósito de los relatos de Julio Verne era capturar el interés del público hacia la ciencia y así nació su primer relato, Cinco semanas en un globo, el cual fue acogido y aclamado por el público así convirtiéndolo en uno de los autores más reconocidos en un abrir y cerrar de ojos. Algunas otras obras de este autor son El viaje al centro de la Tierra o 20.000 leguas de un viajo submarino o De la Tierra a la Luna. La vuelta al mundo en 80 días es la aventura contra el reloj que vive el flemático free calculador Phileas Fogg acompañado de su apasionado sirviente Passepartout o en el caso de mi traducción Picaporte. En Londres de 1872 vivía Phileas Fogg, un personaje bien parecido y adinerado de Londres, el cual era el hombre más rutinado de Inglaterra. No daba ni un paso más ni un paso menos. Tenía todos sus usuarios diseñados y atacados, hasta que un día ponía el juego la mitad de su fortuna en una apuesta. Apostó con unos caballeros que era posible dar la vuelta del mundo en 80 días o menos. Ese mismo día Phileas Fogg había contratado a su nuevo sirviente Picaporte, el cual era un hombre francés que solo buscaba paz, ya que estaba cansado de la vida tan agitada que llevaba en París. Dicha paz que no consiguió, pues consiguió una aventura en su lugar. Ambos emprenden este viaje alrededor del mundo donde tienen que superar las trampas, obstáculos, demoras que se les atraviesan en el camino para lograr su objetivo, mientras un oficial policial los está persiguiendo, ya que el señor Fogg es sospechoso de ser el autor de un robo en el banco de Inglaterra. No sorprende que este libro se haya vuelto uno de los clásicos de la literatura y se ha considerado como un libro indispensable de leer, ya que es un libro único y realmente sumamente entretenido, además que es muy ligero de leer. Aparte, es magnífico cómo este libro integra la ciencia y la fantasía en uno. Y bueno, una de las cosas que más me agrada de este libro y lo convierte en una de mis novelas favoritas, es que realmente Julio Verne te logra envolver en la trama. Realmente te sorprende página con página, algo inesperado pasa así del inicio al final. Aparte de que te enamoras de los personajes y de cómo es un genio de sacarse de los problemas en los que se meten, realmente es un libro lleno de sorpresas y con unos personajes impresionantes y únicos. Algo asombroso y maravilloso que tiene la literatura en general es que nos deja un mensaje. Todo libro tiene algo que enseñarnos y este libro en lo personal me hizo reflexionar en cuánto un momento con cualquiera se vuelve una aventura. ¿Cuándo dejas de tener una rutina y algo se vuelve una aventura? Realmente lo que me enseñó este libro, bueno, desde el punto de vista, desde mi punto de vista, es que una aventura se vuelve una aventura cuando rompes con el plan, cuando rompes con el esquema y cuando algo pasa. Ahí se vuelve una aventura. Y que al final de cuentas, el camino es más importante que el destino. Finalmente te invito a que le des una oportunidad a esta historia. Date la oportunidad de conocer el mundo de Julio Verne. Realmente no te vas a repetir. Es una historia asombrosa, llena de sorpresas, y aparte de uno de los finales más conmovedores que he leído. Date la oportunidad de leer La Vuelta del Mono 80 Días. No te vas a arrepentir. Y bueno, aquí acaba mi reseña. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Gracias.